Bienvenidos a otro capítulo de Cosmo Arte TV. ¿Disfrutas de nuestras citas con el arte? Te invito a que suscribas a mi canal. Ahora, dando inicio a la temporada de compras de otoño en Nueva York, vamos a visitar la feria de arte Spectrum. Vení conmigo para descubrir de qué se trata. ¡Gracias! Bueno, aquí ahora estamos con la titular de la galería, Yves-Marie. Muchas gracias por mostrarnos tu espacio, que colores a nuestra atención, que se ve como un jardín de sculpture. Sí, eso es lo que creamos aquí, un espacio, un espacio, para presentar nuestra obra de bronce, una colección que es únicamente. ¿Quién gustaría que nos enseñe? ¿Tiene una pieza que te gustaría darles para nuestra audiencia? Me gustaría invitar a ti, de la artista Ira Reyn. Es un artista americano de Nueva York. Es un fabuloso eau-relief, port bronze, con estos personajes que emerge desde el caos, para convertirse en divina y en belleza. Saudia y yo, hemos sido amigos por un tiempo, y siempre amamos arte. Y solo queríamos llevar nuevos artistas amateurs a esta exposición. Mi negocio es todo completamente único. Es una técnica única. Es una técnica única. Con resins de jubilas. Y Zwarovskis, stones, todo tipo de materiales. Y solo viene de dentro. Y no explico la arte, solo la emoción. Y de este trabajo, ¿con qué media estás trabajando? Bueno, aquí tenemos una obra hecha con acrílico, lienzo, y pues la cara de este gran inventor y icono del mundo, Steve Jobs. Que es buscando lo más simple, así como su mismo concepto lo decía, en la simplicidad está la estética. Esto es lo más simple que yo podía hacer de una cara. Sin claro, sin oscuro, sino un color, un negro que agregué allí. Y pues ahí está ese homenaje al hombre Manzana, la gran Manzana. Por muchos años, he estado pintando. Y en el año pasado, he pensado sobre la idea. ¿Cómo se puede hacer una pintura de vida? Porque puedes mirar la pintura por tanto tiempo. Después de decirle, ¿cómo se puede hacer una pintura de vida? Después de investigación y pensando, ¿cómo se puede hacer una pintura de vida? Hicimos con este concepto de pintura, en el escenario, y el video, y el video, y el video, y el video, y la imagen de la imagen, con el sonido. El maestro Fergio viene de Brasil y fue inspirado por Salvador Dali, como ve. El estilo es surrealismo, así que ves todas las cosas flotadas en el aire. Mi obra es inspirada por la literatura de la literatura de la literatura de la literatura de la literatura. Son obras son muy surreales, pero siempre estoy optimista. Esta pintura, como una vista rápida, es como se llamaba, wild y libre. ¿Quién no quería ser libre, fuera de los edificios y de la naturaleza? ¿Quién no quería ser libre? Creo que el mayor y el mayor creador es la luz. Todos los buenos pintores saben lo mejor y por eso son tan buenos. Todo lo que hago es documentar la creación de la luz. Y así terminamos nuestra cita de hoy. Te vuelvo a ver el próximo jueves. Chau chau. Chau.